Sí, el canto de tormentera se fue así, se fue un canto de tormentera Está empezando las jodiendas, son domingo 8 o 9 de la mañana, ¿qué hora de Gary? 9 de la mañana, damas y caballeros, ya estuvimos sábado todo el día esperando Esto ha sido como que se ha atrasado cada vez más y más Dicen, no, que llega tarde, que llega tarde, no llega Pero la cosa es que sí, ahora está llegando Ayer pues antes de todo esto se arregla, aunque es un poquito Porque saben que esas jodiendas se encajan, las tormenteras esas Y está soplando durísimo, pero duro, duro ya Y pues esta es la guerra Estamos empezando a sentir los primeros rafagazos Aunque ayer de repente había momentos así En las que se sentían unas rafagazas Y lo increíble, y no quiero salarlo, es que todavía tenemos luz, ayer no se fue la luz, todavía tenemos luz Corozal No tiene luz, pero el pueblo sí tiene luz Eso es la que hay Usted va a ver todo lo que va a estar pasando El huracán Fiona, no sé si es todavía tormenta o huracán Bueno, dice ahí que es tormenta, pero se supone que cuando entre a Puerto Rico va a ser huracán Sigue usted pendiente que vamos a tener todo lo que esté pasando aquí Mientras tanto Hay un par de gente en la calle, imagínate, comprando desayuno y qué sé yo O buscando pan Pero ya estamos sintiendo los primeros rafagazos Voy a esperar a ver si baja un poquito, porque si abro esa ventana se va a formar la grande Pero voy a tener que cerrar ya las tormenteras completas O por lo menos hasta donde puedan, porque me noté que es un cartón esa tormentera que parece que se jodió en maría No lo habíamos dado cuenta Y pues vamos a tener que cerrar lo más que se pueda Pues que mira, me está metiendo ojo para acá A ver si hay un cristal de eso volando para dentro De repente se escucharon un par de explosiones y cuando miro Esos billboards de allá están sin luz Ve que hay uno aquí Y otro aquí Y el otro está acá Y que ya medio guaynado, está sin luz Pero todavía al lado de allá Hay energía eléctrica Y pues no sé si... Esto es bien raro porque todo está conectado por algo diferente Esta gente a veces tiene luz y nosotros no Bueno, usualmente cuando a mí se me va la luz Esa gente tampoco tiene luz, pero ahora mismo puedo ver Ahí está el módulo de la planta, ahí está encendido y se oye desde acá Así que no sé qué es la que hay, pero pues todo está conectado como que diferente Igual la gente del lado de acá De hecho cuando me haría A mí me llegó la luz como en un mes y algo Y a la gente del frente, yo creo que se le tardó La gente del cruzar la calle se le tardó como un mes más Así que esa es la que hay, mira ahí está En Vieques, se cayó un palo, wow Hasta las 10 y 26 nos duró la luz Hubo una explosión Me imagino que habrá sido en los postes de aquí al lado Y pues... Bueno, nos duró bastante La verdad les tengo que decir que estoy impresionado Ah mira, hay mucho Luma, mira Hay una guagua justamente de Luma, pasó por ahí detrás Debe estar detrás del edificio ahí Ah mira por donde viene Van en la calle Como les digo que se fue la luz aquí, que verifiquen Oye, y según digo una cosa, ya hablo pestes de Luma todos los días Tengo que decir que me impresiona que ha regresado la luz En menos de 10 minutos Regresó la luz Los muchachos, como dice papi, están en la calle El vecino cruzó para acá Así es Y estamos... Mira, aquí estamos, el centro de mando Tenemos el radio ready Ángel, ¿cómo están las cosas por radio? Está bien, todo está bien Estamos muchachos antiguos Y explícale, ¿qué es que nosotros tenemos un escáner trampeado y eso? Claro, es que la compañía no solo le da servicio de comunicaciones a los municipios En la emergencia, policía municipal y estamos monitoreando para ver cómo está el sistema Y estar ready para cuando se pueda salir de la calle Y yo estoy loco que algo se caiga Yo estoy loco que un guardia se tira por radio que no se oye bien para tener que salir Y tenemos que ir a trabajar, ¿qué vamos a hacer? Según me dice Ángel, muchos derrumbes, muchos postes caídos, o sea, muchos árboles caídos Normal en una tormenta, normal, o sea, nada fuera de lo normal hasta ahora Tenemos oficialmente la monitoradora Y tú le faltas todavía un par de pie Estaba loco, él me dijo, ponte a mirar para que... No, no, venga, que embustera Tú dijiste, te asomaste y dijiste, mmm, esa quebra se va a salir yo mismo Y rápido saca los binoculares Es que tengo que, pues es que yo te ciega, tengo que poner esto Qué risa, Cari, con los binoculares Lo bueno de las tormentas y los huracanes es este tipo de cosas, mira Sopita de plátano Sopita para Ángel Y pan que está escaso Esto era lo último que quedaba Ayer buscamos en diferentes panaderías, en el puesto de gasolina, en el supermercado Y no quedaba nada de pan del largo, viste, que es el bueno para este tipo de situaciones Se están sintiendo las ráfagas duras Nuevamente, son como intermitentes Tiene vientos de 80 millas y ráfagas hasta de 100 millas Y lo que vemos en la última trayectoria es que está completamente en trayectoria al norte Completamente al norte Hasta ahora no es duro la luz ¿Qué hora es? A la 1 en punto más o menos se fue Este, pero por lo que hemos podido averiguar, Ángel, ¿qué sitio se fue? Se fue para Miramar, San Juan, esa zona, Bayamón y aquí Pero Twitter y Facebook, ¿verdad? Ya está todo el mundo Parece que hubo un apagoncillo No tenemos información todavía Pero pues se supone que sí, que ya lo más fuerte viene ahora Voy a bajar, a chequear el parking y los carros y eso abajo Y a grabar un poquito a ver cómo está la cosa abajo Así que vamos para allá Miren esto, qué recuerdos Desde aquí grabamos María Esto estaba lleno de paneles Lo pueden buscar, el video está aquí Irónicamente fue un día como en esta semana Las flacas aguantaron Digo, aguantaron por ahora Esto es lo que se ve desde mi antiguo apartamento Mala idea, mira Se jodieron los elevadores Parte de lo que se hizo también en María fue esto Subimos Bueno, más bien bajamos y subimos Yo no recuerdo ni cuántas veces Durante el huracán Porque vivíamos en ese apartamento Donde vieron esa pista ahora Y pues el refugio fue el segundo piso Te lo cuento porque la mayoría de ustedes quizás no han visto ese video Está aquí, pueden ir a verlo Pues Mira, aquí está todo el mundo Con la mano de este edificio vamos a conectar la nevera al pasillo Y pues hay que bajar con cuidado Pero Pues sí, estuvimos subiendo y bajando Todo lo que duró el huracán Porque Abajo se estaba inundando el parking Y había que Que destapar las alcantarillas y eso Y pues yo me encargué de eso Veamos por el hecho En María este cristal bolo en campo heavy Y estas puertas están andando cantazos Todo lo que llaman Ahora mismo hay calma Allá arriba está la planta Serios estragos de Fiona Digo, sí Del huracán Fiona Perdida Todo bajo control La verdad es que Ha estado todo bastante relax Se mete una ráfaga hairy En un momento Uy Bueno confirmado 100% de Puerto Rico sin luz Esa es la que hay El apagón de la una Es la una y media Dejó al 100% De Puerto Rico sin luz Llamé a un par de panas Que tenían No tienen Y ahora acabo de ver en Twitter Que hubo un apagón Y está el 100% De Puerto Rico sin luz 100% de Puerto Rico sin luz ¿De verdad? Sí ¿Quién dijo? Jaramillo Y llamé a Mike Y nadie tiene Nadie tiene luz ahora mismo Así que La cosa es seria Sí Sí El canto de tormentera Se fue así Se fue un canto de tormentera Ay bien Ay bien tratando de secarlo otra vez pero se fue verdad si se fue el caldo esta fuerte ahora si que esta soplando duro de verdad y eso va a salir volando en cualquier momento el chelquero que hay aquí si no se caldo esto ya por eso no va a pasar mas cierrala este medio suave porque si no hago pincharlo cierro, cierro, cierro espérate ya tengo que poner mas mucho porque si no esta como bien hay que ver cuanto dura eso este estaba hablando ahora con Gabo que es pana que vive en Ponce y Ricky Alduengo que es fotoperiodista que esta tambien en Ponce y los dos coinciden estamos en un chat y los dos coinciden en que no se siente categoría 1 en Ponce dicen que lo que esta soplando y tengo videos a ver si los pongo aqui se siente mas fuerte que un huracan categoría 1 de hecho a una de las casas parece que se le fue el techo y todo pero pues acá esta bastante calmado la ventodera lo que si es que sigue lloviendo bajo con la misma intensidad la quebrada sigue en su canal no lo puedo creer honestamente no se que es la que hay que no se sale pero que bueno en verdad la quiero ver por fuera pero lleva ya mucho rato lloviendo fuerte para esto aqui estamos mirando para el área de San Juan esta lloviendo bastante fuerte ya no hay tanto viento como hace unas horas atrás pero sigue lloviendo un montón así que me imagino que por lo menos para el área metro me imagino que por lo menos para el área metro ahora es que se pone peligroso lo de las inundaciones vi un puente si quieren vayan a mi instagram vayan a mi instagram arroba jose valiente pr arroba jose valiente pr hay un puente mutuado que se fue yo pensaba que era uno de los que grabé cuando fuimos para allá hace dos semanas se fue pero por completo arrancó hasta las vallas vayan allá que allí esta el video es verdad diablos esto es de ah esto es de esto ángel me dice que lo vio volando del hecho mirando para afuera y salió estaba mirando para afuera y salió estaba mirando para afuera y salió porque viven en un piso alto y no podían subir estaban ahí esperando que los arreglaran ahí a lo menos los aguacatitos aguacate es muy chiquito yo no entiendo yo no entiendo y hablando con ángel que las personas mayores saliendo y entrando en los carros así es entonces yo le digo ángel nosotros somos los más pendejos no salimos osea todo el mundo para aquí y para abajo en los carros como si nada y yo aquí encerrado pudiendo estar yo por ahí grabando pero tenemos que cuidar nuestra vida y propiedad bueno voy a dejar el vídeo hasta aquí son las 5 de la tarde tengo fe de que pueda subir el vídeo con los trucos de subirlo desde el teléfono vamos a ver que puedo hacer para subirlo hoy mismo son las 5 de la tarde de hoy domingo 18 por lo que veo en el área metro no pasó nada por lo menos en esta área porque yo he podido ver y lo que he visto en la red en el área metro no pasó casi nada si hubo inundaciones en muchos sitios pero lo que ha pasado en la isla la verdad es que la isla está bien jodida osea de costa a costa está bien jodida Cabo Rojo acabo de ver un vídeo mayagüez osea era como un huracán categoría 3 una pendeja así Eutuado del centro de la isla Naranjito, Corozal, todas esas la verdad es que Puerto Rico ha quedado bien jodido con esta tormenta huracán perdón que no nos podemos dejar llevar simplemente por lo que usted vio en este vídeo pero la realidad la realidad de Puerto Rico no es este vídeo ahora mismo esto es donde menos sucedió osea lo que usted acaba de ver es donde mejor estamos Puerto Rico está bien jodido en estos momentos y les quiero llevar tranquilidad un poco si usted tiene familiares en Puerto Rico lo está viendo fuera de Puerto Rico y tiene familiares en Puerto Rico y no se ha podido comunicar con ellos hay muchísimas torres de comunicaciones que ya obviamente Puerto Rico entero se quedó sin luz corren en planta algunas corren en batería y según se vaya acabando el diésel y la batería pues se van apagando las torres y pues obviamente no te puedes comunicar vía celular con tu familia así que tranquilidad probablemente su familia está bien lo que está es incomunicado porque lamentablemente las torres están fuera de servicio están prendiendo las plantas ya me imagino que ya durante horas de la madrugada en sitios como este quizás que no pasó la gran cosa pues venga la luz yo tengo esperanza que mañana venga la luz no sé pero eso es lo menos que me preocupa ahora mismo la realidad es que Puerto Rico quedó bien jodido con esto demasiada agua busquen los videos en mi Facebook y en mi Instagram o sea valiente en ambos lo puede ver ahí parte de los videos que subí y pues tranquilidad la gente que no se puede comunicar con su familia probablemente ellos están bien simplemente pues como les dije no pueden comunicarse porque no tienen señal lo otro es yo voy a seguir grabando lo que resta de día y mañana para subir un video mañana lunes también así que suscríbete a este canal para que te llegue la notificación de la campanita dale like y déjame tu comentario cómo estuvo la situación en tu área si no te has podido comunicar con tu familia déjamelo aquí también comenten ahí cómo estuvo la tormenta si estás en Puerto Rico y importante como te dije mañana lunes hay video también así que suscríbete mañana vamos a subir otro y va a ser sobre lo que pase durante la noche y este mañana lunes espero poder subir esto ahora suscríbete nos vemos mañana gracias por apoyarnos